Gracias por elegir Minji Digestive Health para su colonoscopia. En este video, le explicaremos todo lo que necesita para prepararse para la colonoscopia. Para que el procedimiento sea exitoso, es importante seguir todas las instrucciones. Si no sigue estos pasos, es posible que sea necesario realizarle otro procedimiento. En primer lugar, necesita comprar los siguientes artículos. Estos artículos pueden comprarse sin receta médica. Dos comprimidos de bisacodilo, de 5 miligramos de bisacodilo cada uno. Un frasco de 8.3 onzas de Miralax en polvo. 64 onzas de Gatorade, excepto el del color rojo. Un frasco de 10 onzas de citrato de magnesio, excepto el del color rojo. También simeticona. La simeticona está disponible en muchas formas y concentraciones diferentes. Se aceptan todas las formas de simeticona, incluidos los comprimidos masticables, las cápsulas blandas, los comprimidos y el líquido. Compre una cantidad suficiente de simeticona como para tomar entre 240 y 250 miligramos con su preparación. Por ejemplo, si compra comprimidos de 125 miligramos, deberá comprar dos comprimidos. También se aceptan Powerade, o otras bebidas isotónicas con electrolitos. Otra opción es comprar un kit de preparación en Minji.com y recibirlo en su domicilio. Las instrucciones que se proporcionan en este video son para la preparación intestinal estándar con Miralax, Gatorade y citrato de magnesio y simeticona. Tenga en cuenta que su proveedor puede haberle indicado que toma una preparación diferente, por ejemplo, el doble de la preparación habitual. Este video contiene información importante, pero las instrucciones para tomar otro tipo de preparación pueden ser diferentes. Consulte sus instrucciones de preparación. Siete días antes del procedimiento, deje de tomar suplementos de fibra o medicamentos con hierro. Esto incluye multivitamínicos con hierro. Tres días antes del procedimiento, deje de comer alimentos con alto contenido de fibra y comience una dieta baja en fibra. Una dieta baja en fibra hace que la limpieza sea más eficaz. Para ver una lista de alimentos bajos en fibra, consulte en el enlace al final de este video. Dos días antes del procedimiento, seguirá siendo una dieta baja en fibras. Beba al menos ocho vasos de agua por día y deje de consumir alimentos sólidos a las 11.45 pm. Después de esa hora, solo debe beber líquidos claros. Un día antes del procedimiento, comience una dieta de líquidos claros. Los líquidos claros son aquellos a través de los cuales se puede ver, como caldo, gatorade, refrescos, Sprite, 7-Up o ginger ale, jugos de fruta sin pulpa, como jugo de manzana, gelatina y paletas heladas. No tome nada de color rojo. No tome bebidas alcohólicas, lácteos, batidos proteicos, sopas crema, jugos con pulpa ni tabaco de mascar. Si consume estos productos, su procedimiento se cancelará. Al mediodía, tome dos comprimidos de Visa Godilo. Entre las 4 y las 6 pm, mezcle un frasco de Miralax con 64 onzas de Gatorade en una jarra grande. Beba un vaso de 8 onzas cada 15 minutos hasta determinar el contenido de la jarra. Le recomendamos quedarse cerca de un baño mientras debe la solución, porque le provocará diarrea. Aún cuando deba permanecer en el inodoro, continúe tomando la solución cada 15 minutos. Con el último vaso de solución de Miralax y Gatorade, tome entre 240 y 250 mg de simeticona. Por ejemplo, si están tomando comprimidos de 125 mg, tome dos comprimidos para llegar a 250 mg. Beba más líquido antes y después de la preparación para prevenir la deshidratación. Si siente náuseas o ganas de vomitar, tómese un momento y enjuáguese la boca con agua. Luego, siga bebiendo la solución. Puede sentir molestias hasta que el colon haya despedido todas las heces. Cada persona es diferente. Puede tener resultados de inmediato o pueden pasar unas horas antes de comenzar con las deposiciones. El día del procedimiento debe continuar con la dieta de líquidos claros hasta 3 horas antes del procedimiento. No coma ningún alimento sólido ese día. No consuma lácteos, líquidos de color rojo, batidos proteicos, bebidas alcohólicas, tabaco de mascar ni drogas. Si consume alguno de estos productos, su procedimiento se cancelará. 4 horas antes del procedimiento, beba la botella de citrato de magnesio. 3 horas antes del procedimiento, debe dejar de tomar todos los líquidos. No consuma nada por la boca durante este período, incluidas gomas de mascar o mentas. Si no sigue estas instrucciones, su procedimiento se cancelará. Recuerde que una persona adulta responsable deberá encargarse de su traslado hacia y desde el lugar del procedimiento. Debe procurar salir con tiempo para ir al lugar del procedimiento, ya que puede que necesite detenerse en el camino para usar el baño. Si siguió todas las instrucciones y sus heces son líquidas y transparentes o de color amarillo, habrá completado su preparación para el procedimiento. No duden en llamarnos si tiene alguna pregunta. Gracias por ver el video.